Había un Ibañez, había un Adot. Y escuchen cómo reflexionaba, a pesar de que él confiesa, no éramos amigos, pero sí grandes colegas. Y que logró un estilo propio que es lo más difícil de lograr en la actuación, en un periodista o en la moda. El estilo de uno, vos mirabas un vestido y era un Ibañez. Y yo iba un Martín Fierro y todo será lo mismo, te llevás bien con Jorge Ibañez. O sea, bien o mal, era muy buen compañero, a mí yo me divertía, me hacía reír, me hacía llorar. Y la verdad, a veces Boca sin River no es Boca.